Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de julio del año 2024. Veremos hoy la respuesta de Santiago Abascal y de la formación Vox al Partido Popular por esa absurda, temeraria y negligente decisión de Alberto Núñez Feijó de alojar a menas emigrantes ilegales en las comunidades donde gobiernan juntos. Comprobaremos cuántos inmigrantes ilegales han entrado en nuestro país mientras PP y PSOE contribuyen al efecto llamada. Veremos novedades sobre el caso de corrupción de Begoña Gómez. Veremos también que Marta Rovira de Esquerra Republicana volverá a España después de 7 años fuera del país. Veremos también que el Supremo ha llevado la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, paso previo para poder llevarla ante el Tribunal Europeo. Veremos también las declaraciones de dos chicas que trabajaron para Nacho Cano. Profundizaremos, aunque hice un vídeo al respecto en mi otro canal. En quién es el policía, el comisario que está detrás de la detención a Nacho Cano, que lo tuvieron durante 10 minutos. Y finalmente cerraremos en política internacional con Nancy Pelosi y la decisión del Partido Demócrata de mantener a Joe Biden, que claramente no está en pleno uso de sus facultades mentales. No lo digo por faltarle al respeto, porque sea el Partido Demócrata, genuinamente ese hombre no está bien. Y yo creo que basta con ver sus intervenciones en actos públicos, donde se pierde, se cae, para entender que no es una persona que pueda llevar las riendas de la principal potencia militar del planeta y, sobre todo, escuchando sus discursos donde se ve que no entiende dónde está, no sabe qué le han preguntado, etc. Santiago Abascal en el Congreso. Nadie nos ha votado para aceptar la política migratoria de Sánchez. Todo esto a raíz de la surda decisión de Feijó de llenar España de inmigrantes ilegales después de haber votado a favor de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, pero, irónicamente, en campaña decía que iba a luchar contra la inmigración ilegal. Se le olvida muy rápido lo que promete en campaña. ¿Es igual de mentiroso que Sánchez? El presidente de Vox ha denunciado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, trató de impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. El señor Feijó es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijó. Tenéis vídeo en mi otro canal, Incentuve Política y Noticias, sobre esta misma polémica, donde además encontraréis que han dicho Pedro J. Lota y Federico Jiménez Losantos, que han mentido para denostar la imagen de Santiago Abascal. Hoy protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez, de que pueda continuar con su golpe a la Constitución y con su corrupción política y familiar. Por cierto, también ha hablado del reparto al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial. Casi 400.000 ilegales se entran en España en solo tres días, mientras PP y PSOE alientan el efecto llamada. Desde el lunes, un nuevo aluvión de embarcaciones que registraron su origen en Argelia han dejado un total de 379 inmigrantes ilegales. La zona más afectada en esta última oleada ha sido el archipiélago Balear, donde han acabado un total de 12 embarcaciones con 180 inmigrantes ilegales. Tras Baleares, en Almería y la isla de Alborán, se han llegado a interceptar una docena de embarcaciones con un total de 121 ilegales, y también en Murcia y la provincia de Alicante, con 78 inmigrantes ilegales más. Como podéis comprobar, la negligencia de nuestros políticos con sus discursos contribuyen al efecto llamada porque en el mundo globalizado en el que vivimos, donde los teléfonos están a la orden del día, lo que pasa en España no se queda en España. Lo que dicen nuestros políticos llega a oídos de los africanos que entienden que el mejor punto para acceder a Europa es justamente España, sobre todo después de que Meloni redujese en un 60% la inmigración ilegal. Feijó dice estar más preocupado por ser coherente con lo que uno piensa que las amenazas de Vox. ¿Y qué es exactamente lo que piensa Feijó? Porque en campaña dijo que no quería inmigrantes ilegales. ¿Qué es lo que piensa Feijó? Si hoy dice blanco y luego dice negro, si por la mañana se levanta Demo Cristiano, luego al mediodía es socialdemócrata y se va a dormir siendo comunista, ¿cuál es el Feijó con el que nos tenemos que quedar? Pregunto, porque este hombre es igual de mentiroso que Sánchez con un agravante. El PSOE va de frente. Tú sabes lo que es el PSOE más que de sobra. Al PP no lo ves venir porque es un partido camaleónico, un partido de traidores y el puntal que sostiene a Pedro Sánchez de la Moncloa. El líder del PP, Feijó, ha señalado que prefiere ser coherente con lo que uno piensa que preocuparse las amenazas. Bueno, lo cierto es que esto es como ponerle los cuernos a tu mujer para que te pida ahí al divorcio. Es claro que es el PP el que quiere romper con los gobiernos de coalición. Un día después de que las comunidades autónomas del PP dieran el visto bueno al reparto de menas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado directamente a Nuñez Feijó. Vox suspende sus actividades en los gobiernos con el PP a la espera de la decisión de la cúpula. Los representantes de Vox en las comunidades en las que forman parte el Ejecutivo se han ausentado este jueves de los actos previstos en su agenda de gobierno. Los consejeros del partido Santiago Abascal en Murcia no han acudido a la reunión del Consejo de Gobierno y en Aragón han anulado su agenda pública. Todo ello después de que este miércoles el PP acordase con el PSOE el reparto entre comunidades de menas y aquí hay que recordar la gran traición que ha cometido el PP no solo contra el conjunto del país, sino especialmente hacia sus votantes, porque les ha mentido, les ha dicho que iba a hacer una cosa para hacer lo contrario. Sánchez intenta imponer con calzador a Escrivá como gobernador del Banco de España. Recordad que el PP se ha prestado también a repartirse el Banco de España con el PSOE. Parece ser que el PP se ha quedado con sabor a poco después de entregarle el Consejo General del Perjudicial. El Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez ya ha dicho ¿por qué no continuar con esta agenda de demolición del Estado español? ¿Por qué no continuar ayudando a Sánchez a colonizar todos los poderes públicos, a hacerse con el control del país, igual que han permitido que se haga con RTVE, con la Agencia EFE, con Correos? Total, el PP espera heredar toda esa gigantesca red clientelar que el PSOE ha construido y ya se brotan las manos pensando en a quiénes van a colocar en todos los cargos, en todos los puestos y en toda la infraestructura que genera el PSOE. El gobierno ha llevado la partida al Banco de España hasta el límite. Las negociaciones entre PSOE y PP se han tensado. Fuentes próximas a la conversación señalan que Sánchez ha defendido la candidatura del ministro de Transformación Digital como sustituto de Pablo Hernández de Cos. Toca hablar ahora de Begoña Gómez. El juez que investiga a Begoña cita como testigo al vicerrector de la Universidad Complutense. Os recuerdo que el PP le ha entregado el Consejo General del Perjudicial a Sánchez, mientras se investiga la corrupción de medio gobierno de la propia Begoña o del hermano de Sánchez. El instructor cita también a su predecesor, Juan Carlos Doadrio, el mismo día en el que la mujer del presidente tendrá que acudir a declarar. El juez del caso Begoña ha citado, pone editado, pero me imagino que ha sido una rata, a declarar en calidad de testigos al vicerrector y también a su predecesor. Al igual que el plan marcado por Juan Carlos Peinado el pasado durante la primera visita de Gómez, la imputada declarará en primer lugar. Joaquín Goyache desveló en sala que, meses antes de que se le concediese la cátedra a Begoña, ésta requirió su presencia en Moncloa. De hecho, pues la anunciaron un mes antes el propio Goyache, que no es aquí que sea una buena persona, una víctima de Begoña, no, no. Él un mes antes, después de haberse reunido con Begoña en Moncloa, ya estaba anunciando la cátedra, cuando ni siquiera se había anunciado, es decir, él ha sido un colaborador desde el principio. Continuando con el caso de Begoña, la acusación del caso Begoña denuncia que Moncloa quiso amedrentar al juez con la toma de Plaza de Castilla, juez al que el Partido Popular ha dejado con el culo al aire, igual que a Marchena y Arenagua García Castellón. En un escrito al que ha cedido Libertad Digital, la asociación Azteoír denuncia que Moncloa pretende amedrentar y coaccionar al juez. Una de las acusaciones populares, Azteoír, ha denunciado que Moncloa quiso amedrentar al juez peinado. Gómez tendrá que volver al juzgado de instrucción para comparecer ante el juez el próximo viernes 19 de julio, pero el peso ha ido dilatando, mientras va haciéndose con la justicia, y purgando. Está claro que esto, pues, mal fin va a tener, aunque el juicio mediático Sánchez lo ha perdido, y por el camino ha retratado al Partido Popular. En un escrito de cinco páginas, remitido al juzgado decano de Madrid, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, dicha acusación señala que María Begoña Gómez Fernández es una persona particular, pues no ocupa cargo público o institucional. Aprovecho para decir que mientras todo esto pasa, medio gobierno ha salido a defender a esta mujer, que, como indican en esta noticia, Libertad Digital no es un cargo público, no es nadie, y sin embargo, pues están defendiéndola, empleando el Estado. Concretamente los ministerios, así como Radio Televisión Española, que ha sido entregada previamente por el Partido Popular. Perdón por ser pesados, pero yo veo una clara complicidad entre ambos partidos del bipartidismo. El hermano de Sánchez facilita como domicilio un chalet en Segovia que se vendió justo cuando arrancó la investigación. David Sánchez, hermano de Sánchez, ha facilitado como domicilio a la diputación un chalet a las afueras de Segovia. El inmueble ha sido vendido hace menos de un mes, justo cuando comenzó la investigación. Tras registrar la corporación provincial, los investigadores han hallado la dirección de dicho chalet como domicilio del hermano de Sánchez. Esta dirección se fijó en 2017 y como coordinador de los conservatorios de Badajoz. Recordad que ha aumentado este hombre su patrimonio de 200.000 a 2 millones sin que saltase ninguna alarma en Hacienda. El chalet, ubicado en Río Moros, cuenta con 624 metros cuadrados. Bueno, lo típico, ¿no? Quien no vive en una casa así. Por otra parte, el Supremo lleva la amnistía al Constitucional porque supone un trato discriminatorio. De hecho, la amnistía no solo va en contra de la igualdad ante la ley y de la separación de poderes. Va en contra de la propia Carta Magna, que es la Constitución del 78, y por lo tanto es una ley inconstitucional que nunca jamás se debió de haber tramitado. El Tribunal Supremo considera amnistiables los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. No obstante, la Sala de lo Penal plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar que la ley de amnistía puede resultar discriminatoria por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley. El alto tribunal adopta esta decisión tras estudiar este jueves dos casos vinculados a la amnistía. Toca hablar ahora del comisario al que señala Nacho Cano. Ya os digo que tenéis un vídeo específico en mi otro canal hablando de esto. Tras ser detenido el pasado martes por contratación, presuntamente, ¿no? Contratación ilegal de inmigrantes, no es el caso, eran becarios, para interpretar la obra La Malinche de México, Nacho Cano apuntó abiertamente a un supuesto montaje policial. Alberto Carval, comisario jefe de esa comisaría, que está muy supeditado a Marlaska. Se refería así al máximo responsable de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, que, por cierto, fue el que se encargó de reprimir a los manifestantes de Ferraz. Su nombre no solo es conocido en el ámbito policial, sino que saltó a la prensa hace años tras verse salpicado por el caso de la doctora Pinto, uno de los sucesos más escabrosos de la alta sociedad española, que tuvo como protagonistas al conocido empresario Javier López Madrid, compa de yoga de la reina Leticia y yerno del exministro y empresario Juan Miguel Villar Mir, y también un comisario oscuro de la trama de las cloacas del Estado, Villarejo. La doctora acusó al primero de acosarla y amenazarla, y al segundo de apuñalarla por encargo. En medio de esta truculenta historia emergió precisamente Alberto Carva. Lucía y Celcin, becarias de Nacho Cano, nunca nos acosó, algo que no podemos decir de los policías. Lucía Armosillo y Lelcin Vargas son dos de las 17 becarias de Nacho Cano, becarios, bueno que también hay hombres, en entrevista, Conoque Diario ha asegurado que se sintieron coaccionadas por la policía, incluso les dijo que tenían todo lo necesario para deportarlas a México. Todavía siguen sin entender lo que está pasando y aseguran que las trataron como criminales. En rueda de prensa, Nacho Cano insistió en que había sido víctima de una persecución política orquestada. Sí, porque es una cortina de humo para que no se hable del hermano de Sánchez y que no se hable de Begoña. En otro orden de cosas, Marta Rovira abandona Suiza y llegará a España este viernes tras siete años fugada a la justicia, gracias a Pedro Sánchez que ha dado oxígeno a todos estos delincuentes de los cuales nadie se acordaba, pero por siete votos les ha concedido todo lo que han querido, todo ello con la complicidad también del Partido Popular que en el Senado pudo haber intentado obstaculizar la ley de amnistía y decidió no hacerlo. La Secretaría General de Esquerra, Marta Rovira, el diputado republicano Rubén Wasgenberg y el vicepresidente de Unión Cultural, Oleger Serrat, el periodista Jesús Rodríguez y el activista Josep Canmajó ya han abandonado Suiza y regresarán el viernes a España. Hace tan solo dos días Oriol Junqueras envió un mensaje público a la Secretaría General de Esquerra después del archivo de la causa tsunami. Junqueras, Junqueras, perdón, ha recordado que ha compartido muchos años de vida política truncada, desgraciadamente por la represión. Finalmente, en política internacional, Nancy Pelosi sugiere que Joe Biden debe replantearse su candidatura a la reelección. La congresista y expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sugerido que el presidente Biden debería replantearse su candidatura. Simplemente vamos a esperar, ha dicho en una entrevista con la cadena MSNBC. Pelosi ha explicado que solo le corresponde al presidente decidir si va a concurrir a los comicios fijados para el próximo mes de noviembre. Yo espero que sí que vaya Biden porque es victoria asegurada para los republicanos. Sus palabras se producen después de que Biden haya reiterado que sigue firmemente comprometido a permanecer en la carrera hacia la Casa Blanca. Con esta noticia de política internacional damos por finalizado el podcast del día 11 de julio y muchísimas gracias a todos por verme. Gracias. Gracias.